Obviamente que lo que hay que hacer es sensible a la situación sanitaria, pero sensible a la situación sanitaria es cómo organizamos las PASO, en todo caso en qué fecha y cuál es la logística. Pero yo creo que las reglas electorales no se cambian en un año electoral. Y es habitual que aquel que le toca tener el poder transitoriamente, lo que quiere es que no existan las PASO. Ocurrió adentro junto por el cambio y ocurre hoy. Entonces, las PASO es un mecanismo sumamente importante para que la sociedad decida cuáles son los candidatos que quiere. Y no se vota solo adentro de un espacio político, se vota en general. Y se le pregunta al ciudadano. Yo creo que es muy virtuoso el proceso. De hecho, no vale la pena ahora en una conferencia ponernos a analizar qué ha pasado a partir de las PASO, pero creo que han generado una mejora en la calidad democrática. Lo otro que quería decir es, dado que nosotros tenemos tantos referentes, que dicen que tenemos que tener PASO, más nos vale usarlas. Cuando vengan las PASO las tenemos que usar. Porque en el pasado muchas veces no se han querido usar. Entonces, nosotros reclamamos algo que nos parece, no solamente que es una ley, sino que es importante para organizar el sistema político, mejorar la calidad del debate, mejorar la calidad de la representación. Las tenemos que usar. Mi opinión personal es que esto no es una interna. Nosotros estamos mirando el proceso nacional, más hoy con las angustias que se van acumulando. Yo les pregunto a ustedes, a los que informan, qué pasa si en la elección de agosto, o en septiembre, cuando sea, la ley dice agosto y octubre, qué pasa si en agosto la oferta electoral es un frente de todos más cristinizado y juntos por el cambio es exactamente igual que lo que vimos antes. La primera autocrítica que hacemos nosotros, nosotros vemos un radicalismo que la diputada Carla Carrizo, que es de nuestro espacio de evolución, dice que es el partido del lamento. ¿Qué es el partido del lamento? El que va y reclama después. Queremos tener más responsabilidades, queremos tener más cargos, queremos tener voz en las decisiones de una coalición, queremos hacer co-gobierno. Bueno, mi posición con respecto a eso es que los lugares no se reclaman, no se lloran, se ganan. Se ganan con voz, se ganan con votos y se ganan con capacidad de gestión. Por eso decimos que no queremos más un radicalismo que esté cómodo en la superestructura y después reclame. Lo que queremos es un radicalismo que se anime a gestionar.